Me manchaste la cama con mi Me manchaste la cama con la indiferencia pintada en tu cara y duele Ojos de techo, ausentes, este lugar no te pertenece y duele Al menos sé que ya no volveré a descarte Al menos sé que ya no volveré aquí Al menos sé que ya no volveré a unirme Me manchaste la cama con la indiferencia pintada en tu cara y duele Ojos de techo, ausentes, este lugar no te pertenece y duele Al menos sé que ya no volveré a descarte Al menos sé que ya no volveré aquí Al menos sé que ya no volveré a unirme Me manchaste la cama con la indiferencia pintada en tu cara y duele Ojos de techo, ausentes, este lugar no te pertenece y duele Al menos sé que ya no volveré a descarte Al menos sé que ya no volveré aquí Al menos sé que ya no volveré a unirme Al menos sé que ya no volveré a descarte Me manchaste la cama con la indiferencia pintada en tu cara y duele Ojos de techo, ausente Si este lugar no te pertenece Y duele Al menos sé que ya No volveré a descarte Al menos sé que ya no volveré aquí Al menos sé que ya No volveré a unirme a ti Me manchaste la cama Con la indiferencia pintada en tu cara Y duele Ojos de techo, ausente Si este lugar no te pertenece Y duele Al menos sé que ya No volveré a descarte Al menos sé que ya no volveré aquí Al menos sé que ya no volveré A unirme a ti Para distanciarme de mí Lo que no me dices duele 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 Y así Lo que no me dices duele Lo que no me dices duele Lo que no me dices duele